...del sistema 911 aproximadamente a las 3 de la mañana realizaba patrullaje preventivo por la zona cuando observa, llamativamente estacionado una camioneta Renault Kangoo y un Volkswagen Bora con dos ocupantes que trataban de cortar la cadena de una escalera plegable de aluminio que estaba arriba, debidamente asegurada como lo decía, en la camioneta Kangoo con intenciones delictivas al ver la presencia policial, inmediatamente arrancan el auto, se dan a la fuga, se inicia la persecución y donde termina la persecución, con este auto Bora que impacta en un árbol, se da la fuga a uno de los ocupantes y el restante que quedó en el lugar fue demorado por personal policial del sistema 911 y de subcomisaría de Granburg que estaba trabajando en el lugar. ¿Se sabe el motivo? ¿Habrían estado intentando robarle la escalera a verdaderamente el hombre? Exactamente, con intenciones serias de robarle, teniendo en cuenta que cortaron una sola cadena que tenía este lugar y es algo llamativo porque el damnificado de 70 años manifiesta en la denuncia que la radicó a las 5 de la mañana que 3 semanas antes habrían intentado también sustrarle con resultado negativo esta escalera.